¿Cómo estuvo el partido? Bueno, la verdad es que un gran partido. Tuvimos muchos errores en saque, pero cuando nos acomodamos creo que pudimos sacar el partido adelante y ganamos. Fogamos una marca. Gran figura la tuya, ¿cómo te sentiste? Bueno, la verdad es que muy bien, muy contento. Tiene la amiga de vos, de la Maldor, y nada, la confianza en mi compañero fue muy buena y creo que ayudó para hacer un gran partido. Y acá en Río Cuarta, ¿cómo te sentiste? Muy bien, la verdad es que muy bien. Le doy cariño a la gente. Así que nada, agradecer, agradecer a todos. Buenísimo, ¿y para el mundial, cómo te ves? Y vamos a ver si se puede ir, es una lista más chica, más complicado de ir. Así que vamos a ver, vamos a ver si se puede ir. Es complicado, pero siempre está saliendo. Gracias.